Bienvenidos al curso de religión en mi clase virtual Hoy día hablaremos sobre San Pedro y San Pablo Si, vamos a hablar sobre San Pablo era un apóstol incansable Su verdadero nombre era Saulo Nació de una familia judía de Tarso Fue educado en Jerusalén y ciudadano romano Era un jovencito culto y religioso que recibió una buena educación y hablaba varias lenguas Miren allí, él ahí está estudiando le gustaba mucho la vida religiosa y por eso le gustaba saber siempre mucho más Durante su juventud Saulo persiguió a los cristianos Sí, él le interesaba la vida de Dios Jesús después de resucitar se le apareció en un camino y lo eligió como apóstol para que transmitiera el evangelio Entonces fue bautizado y tomó el nombre de Pablo Desde aquel momento Pablo se dedicó con entusiasmo a transmitir el mensaje de Jesús ¿Vieron allí en la figura? Él siempre le gustaba hablar sobre la vida de Jesús más aún cuando él lo había escogido Pablo realizó cuatro viajes por el mundo para predicar el cristianismo en los que sufrió naufragios y otras dificultades Ahora hablaremos sobre San Pedro que era la roca de la iglesia Su verdadero nombre fue Simón que más tarde sería llamado Pedro era un pescador de Galilea Simón salía a menudo a pescar con su hermano Andrés Un día conoció a Jesús y le prestó su barca para que predicara a la gente que estaba en la playa Ese día la pesca había sido mala Jesús vio que las redes estaban vacías y las llenó de peces Bien, ahí en la figura Jesús llenó todita la red de infinidad de peces Simón entonces se arrodilló ante él y junto con su hermano Andrés y otros pescadores lo dejaron todo para seguir a Jesús Jesús eligió a Simón como guía de su iglesia y le dio el nombre de Pedro Él siempre estuvo cerca del maestro Pedro predicó y realizó curaciones también organizó la vida de los primeros cristianos en Roma donde fue obispo Jesús señaló a Pedro como el primero de sus apóstoles y su sucesor al servicio de su iglesia le concedió las llaves del reino de los cielos ven allí en la figura Jesús dándole las llaves a Pedro era la llave del reino de los cielos chicos muy bien hasta aquí les he contado un poco de la historia sobre San Pedro y San Pablo ¿no es cierto? ellos fueron sus discípulos de Jesús y quienes fueron los que más quisieron propagar la palabra de Jesús de nuestro Dios en su pueblo es por eso que ellos fueron escogidos y es así como todos los 29 de junio de cada año se celebra la fiesta de San Pedro y San Pablo con la tradicional jornada por el día del pescador aquí en el Perú se celebra con múltiples manifestaciones de devoción como la procesión en el mar de los apóstoles ya que uno de ellos era pescador y se volvieron pescadores de hombres gracias por su atención mis pequeños bye bye y